Esta es la canción que no debía escribir Pues habla de ti desde el principio hasta el fin Desde que te conocí no puedo pensar otra cosa Me vuelves loco, princesa, me revientas la cabeza ¿Quién es que eres tan diferente de esa niña que nunca pensé encontrar? La que siempre brinda apoyo incondicional Y al final de cada nota estás tú Al final de cada verso tu nombre escriba al regreso Y al final todo está escrito para ti Aunque un día te vayas estarás en las canciones que escribí He tratado de olvidar esto que siento por ti Pero se hace más fuerte cada vez que hablo de ti Y aunque sé que es imposible que nunca vas a escuchar Que tal vez nunca le sabes como yo hablo de ti Y al final de cada nota estás tú Al final de cada verso tu nombre escribo al regreso Y al final de cada verso tu nombre escribo al regreso Y al final de cada nota estás tú Aunque un día te vayas estarás en las canciones que escribí